Son nuestros sueños, Aitana y Carla, que tanto las añoro, mis niña y yo, serpenteantes corazones, paseando junto a la mar, hacemos nuestro mundo. Nadegamos distribuyendo las gaviotas de dos en dos, cruzándolas, como nuestros corazones. ¡Qué atractivo momento! Son nuestros sueños, ronroneamos en nuestro interior, hablamos sobre las gaviotas, hablamos de risas, de besos y de amor, mis niña y yo. ¡Qué imaginación! Una es viento del sur, la otra, la otra es viento del norte, y cuando cruzáis los mares, dejáis vuestro consuelo como mi mochila. Contadme de vuestros vientos, y fulminante caeré, el rostro inclinaré, gritaré, gritaré en solitario como los vencejo junto a la mar, y acariciando la sola, allí quedaron todas vencidas. ¡Qué dulce! Mis niña y yo, son nuestros sueños. Hasta los dedos tengo quemados de las cuerdas de mi violonchuelo. Los vellos se merizan de tanta melancolía. Junto a la mar y en solitario, sufro cada día. Da dolor a oscuras. Con las noches frías y mudas, yo pretendía volar. ¡Qué alegría tan grande! Juntos, juntos aprendimos a entender nuestros corazones. De nuestros amores nacieron cuentos, poemas y relatos. Hablé con la flor del granado. Ella me explicó qué hizo tanto por vosotras, qué hizo vuestros vestidos y vuestros tocados. Y acariciando las flores, el sirvido de vuestros vientos me durmió. ¡Qué alegría tan grande! Me desperté bañado en sudor y supe al momento que había soñado. Unos minutos después, una pequeña parte de mí mismo seguía soñando despierto y volvía a soñar lo mismo. Estos versos, estos versos lo hemos creado para nosotros solo. Ahora, ahora han quedado cautivos. Y su valor está allí, cristalizado. Y cuando los demás duermen, nosotros ronroneamos. Ronroneamos en silencio y no hay nada imposible por esta vida. Venid a mi corazón, prendas mía. Vida de mis entrañas, hijas mías. ¿Qué os dirán de un padre soñador la ufanía? ¿Y qué os dirán vuestros nombres en velecelado del sur y del norte? Lágrimas de cariño y de alegría. Delicias de hijas tengo en mis sueños por compañía. ¡Qué alegría! Con el sirvido de vuestros vientos, con la luna por compañía, navegamos como gaviotas en la mar. Haremos juego con nuestras manos, para que cuando despertemos nuestros cuerpos estén unidos. Y para que cuando veáis vuestros sueños, estos, estos estén cumplidos. ¡Ay de mis niñas! ¡Ay de mí! Mirad, es una estrella fugaz y os mira. Está dando la vuelta. Mirad, está pidiendo un deseo para vosotras dos. Y se está volviendo del revés. Mirad, ¿la veis? Mirad, este poema es para vosotras dos. ¡Ay de mis niñas! ¡Ay de mí! Me olvidé despertar, mis niñas y yo. ¡Ay de mí! Me olvidé despertar, mis niñas y yo.